Hoy vamos a continuar con las declinaciones de dativo en alemán. Dativo, dijimos que se dice dativ, ¿bien? Bueno, en las clases anteriores estuvimos hablando sobre declinaciones de dativo. Como este es uno de los temas más complejos del alemán, es uno de los temas que vamos a tratar un poco más a fondo. Pero, en vez de darlo todo a fondo, voy a dar algunas clases más, luego volveremos a otros temas y más adelante continuaremos con declinaciones. Esta será quizás la última clase de dativo, antes de pasar a acusativo, ¿sí? Accusative. Y luego continuaremos con otros temas también de gramática y de conversación. Bueno, ¿por qué es importante las declinaciones de dativo o declinaciones en general? Porque en alemán, dependiendo de la posición y la circunstancia en que se encuentre un sustantivo o un adjetivo o un artículo, éste va a cambiar, ¿sí? De acuerdo con las reglas de las declinaciones. No es como en español que decimos, por ejemplo, la palabra perro es masculino. Entonces, siempre el perro va a ser él. El perro come. Acabo de ver el perro o al perro, ¿verdad? En alemán, por más que una palabra sea DEA, como la palabra FATAR, el FATAR es el padre. El artículo es masculino, DEA. Aunque sea DEA, dependiendo de ciertas circunstancias, que es lo que estamos aprendiendo acá, el artículo y el adjetivo que le acompañe, y a veces incluso la palabra misma FATAR, va a cambiar. Así que vamos a continuar con esto. Bien, veremos el ejemplo con esta frase, una frase simple. Bueno, ¿qué significa esto? Yo le doy a mi padre un libro. Yo doy, del verbo geben, geben significa DAR. Geben es el verbo DAR en alemán, de DAR alguna cosa. En alemán todos los verbos terminan en EN, ¿bien? Los verbos en infinitivo. Recuerden que en alemán, un verbo en tiempo presente para la primera persona del singular, siempre termina en E. Así que, si tomamos un verbo regular, ¿verdad? Geben, queremos conjugarlo para YO, para ICH, en presente, le sacamos la N y tenemos el verbo conjugado. Ich gebe, yo doy, a mi padre, un libro. Bien, yo doy a mi padre un libro. ¿Cuál es la pregunta implícita aquí? ¿A quién? Yo doy, ¿a quién? A mi padre, ¿verdad? Ahora, fíjense que aquí, cuando decimos en alemán, DAR alguna cosa, no necesitamos la preposición A. No necesitamos decir un A, para decir A mi padre. Decimos, yo doy mi padre. Y ya se sobreentiende que es A mi padre. Bueno, como aquí la pregunta implícita es, ¿a quién? A quien en alemán se dice, WEM. Entonces dijimos que cuando la pregunta implícita es, ¿a quién? WEM, entonces se debe declinar la palabra que sigue en dativo. Bien, si recuerdan, en la clase pasada vimos que cuando es dativo, las palabras masculinas, o sea, los sustantivos masculinos, se declinan con M al final, ¿verdad? Minor es MI. Así que como FATER es masculino, se declina con la M al final. Esto lo vimos en la clase pasada. Aquí estamos practicando y ampliando un poco más lo que vimos. Así que, aquí estoy diciendo, yo le di a mi padre un libro. Si yo quisiera decir, yo le di al padre un libro. En vez de usar la palabra MEINEM, que significa MI, vamos a usar el artículo determinado, EL, ¿verdad? Yo le di a el padre. Entonces, en vez de MEINEM, vamos a usar DEM VATER. DEM VATER EIN BUCH. ¿Por qué? Porque ya vimos que cuando el sustantivo es masculino, se declina con DEM para los artículos determinados. Si ahora quiero usar un artículo indeterminado, por ejemplo, quiero decir, yo le di a un padre un libro. Entonces, recuerden que el artículo indeterminado en alemán es EIN, ¿verdad? EIN es UN. EIN también se declina. Para una palabra masculina, se declina así, en dativo. EIN NEM. Siempre con M al final. Así que quedaría, ich gebe einem Vater ein Buch. Ich gebe einem Vater ein Buch. Yo le doy a un padre un libro. ¿Sí? Si yo quisiera decir, yo le doy a tu padre un libro. En vez de MEINEM o DEM o EINEM, usaríamos DEIN. DEIN es el adjetivo posesivo, tú, ¿verdad? Que lo tenemos que declinar igual, que lo tenemos que declinar igual. DEIN NEM. ¿Verdad? Entonces quedaría, ich gebe deinem Vater ein Buch. Yo le doy a tu padre un libro. Deinem es el adjetivo posesivo, tú, declinado para un sustantivo masculino. ¿Bien? Ok. Recuerden que lo que vimos en la clase pasada, que si el adjetivo, en vez de ser masculino, fuera neutro, o sea una palabra que es das, ¿verdad? Un sustantivo neutro, entonces ahí también se conjuga igual, se conjuga con la M al final, porque el dativo es igual. Para el DEAR y para el DAS, o sea, para el masculino y para el neutro, el dativo es igual. Ahora, para el DI, o sea, para el femenino, también lo vimos en la clase pasada, se declina DEAR, o sea, si, vamos a suponer que en vez de Vater, vamos a reemplazarlo por la palabra Mutter, que significa Madre, Mutter. Mutter es Madre, y por lo tanto es femenino. En vez de Meinem, diríamos, meiner, meiner. En vez de dem, si quisiéramos decir, yo le doy a la madre, un libro, en vez de dem, diríamos, der, der, porque el femenino, en el dativo, se declina, der. Si quisiéramos decir, yo le doy a una madre, en vez de einem, diríamos, einer, einer, con R al final, siempre se declina con R al final. Y, si, por ejemplo, quisiéramos decir, a tu madre, diría, deiner, con R al final, deiner, ¿sí? Bien, o sea, a lo que quiero oír es, que el dativo siempre declina los sustantivos femeninos, en singular, con una R al final, ¿bien? Y, ¿qué nos falta? Nos faltan los plurales. En alemán, el plural es irrelevante si es un plural de una palabra masculina, femenina o neutra. Es plural, punto. No importa cuál sea su artículo en el singular. Los plurales siempre se declinan con N al final para el dativo. Por lo tanto, si fuera fata, el plural de fata es feta. Feta, con dos puntitos, o sea, con una diéresis o umlaut en la A, es el plural de fata, de padre. Y esto es así porque es una... el plural de la palabra fata es un plural que es irregular. O sea, que esto no es una regla genérica de cómo se convierte el plural para los sustantivos. Pero en esta palabra, así es el plural. Pero ahora les quiero decir una cosa interesante. En alemán, para el caso del dativo, los sustantivos en plural también se declinan. ¿Qué quiere decir esto? Que los sustantivos en plural deben terminar con N. ¿Sí? Con N. Pero les aclaro esto. No se olviden que solamente es para los plurales en dativo. ¿Sí? Recuerden que dativo es cuando se da la circunstancia de que la palabra que sigue, sigue a la pregunta de dónde o a quién. O cuando sigue alguna preposición que sea explícitamente de dativo. Por ejemplo, la preposición NAJ, la preposición TZU, ¿verdad? Que ya habíamos visto en una de las clases anteriores. Bueno. Bien. Entonces, si nosotros queremos decir, yo le doy a MIS, obviamente yo no tengo dos padres, ¿verdad? Porque padre, se tiene un solo padre y una madre, ¿verdad? Pero vamos a suponer hipotéticamente, solamente para armar la frase del punto de vista gramatical. Vamos a decir que yo le doy a MIS padres un libro. En este caso yo diría, Ich gebe meinen, meinen, con N al final, porque recuerden que el plural, el del dativo, termina en N. Ich gebe meinen fettern, ¿sí? Ein Buch. ¿Sí? Y lo mismo si cambiamos, si usamos un artículo determinado, sería den. Si usamos un artículo determinado, diríamos einen, ¿sí? Etcétera. ¿Ok? Bueno. Esto es para Vater, que es masculino, ¿bien? Otra cosita más que les quiero explicar sobre el dativo. ¿Bien? Vamos a borrar aquí, así tengo un poquito más de espacio. Bien. Ok. Ahora, imagínense que yo quiero agregar un adjetivo después de este adjetivo posesivo y antes del sustantivo. Vamos a decir que yo quiero decir, yo le doy... Acá estamos diciendo, yo le doy a mi padre. Yo quiero decir, yo le doy a mi... A mi buen padre, ¿sí? O sea, le agregamos un sustantivo, un adjetivo cualquiera antes de la palabra padre. ¿Verdad? Vamos a decir simpático, bueno, macanudo. La palabra es net. ¿Sí? Esto es una palabra muy usada en alemán. Así que, recuérdela. Cuando decimos que alguien es simpático, que es macanudo, que es una palabra... Es una persona amistosa, es una persona agradable, en alemán se usa la palabra net, el adjetivo net. Así que es una palabra que vale la pena recordar, que es de uso muy frecuente. Bien, acá vamos a decir, ich gebe meinem netten Vater ein Buch. ¿Sí? Buch es libro, por supuesto, ¿verdad? Bien, acá lo que les quiero mostrar es esto. Cuando agregamos en alemán un adjetivo después de un artículo o adjetivo posesivo, sea cual fuera el caso, y antes del sustantivo, o sea, entre estos dos, entre el artículo o adjetivo posesivo y el sustantivo, agregamos el adjetivo, en dativo el adjetivo siempre se declina con en al final, cualquier adjetivo que sea. O sea, el adjetivo net va a ir netten. ¿Por qué? Porque esto es dativo. O sea, esta es la forma como se declinan los adjetivos en dativo. ¿Ven por qué es tan importante poder determinar cuando hablamos, cuando escribimos, cuándo corresponde dativo y cuándo no, ¿verdad? Porque así sabemos cómo terminar las palabras. Sin poder determinar cuándo es dativo, no vamos a saber nunca cómo debemos terminar las palabras de una forma correcta. Bien, y si esto les parece difícil, no se desmotiven tanto, porque esto es el tema más difícil de todo el alemán. El alemán es famoso por su dificultad específicamente en este tema. Así que si les parece difícil a ustedes, no piensen que es solo a ustedes. Eso es difícil para toda persona que estudia alemán. Así que una vez que entiendan esto, van a terminar dominando la parte más complicada del alemán. Lo demás ya es mucho más sencillo. Bien. Así que vamos a tener que machacar mucho en este tema para que se pueda entender bien. Yo le doy a mi padre, a mi simpático, a mi buen padre, un libro. Vamos a cambiar, vamos a cambiar, por ejemplo, la palabra que vamos a poner acá. En vez del libro vamos a decir, le doy un lápiz, ¿sí? Le doy, eh, y gebe un bleichstift. Perdón. Le doy einen bleichstift. Einen bleichstift. Bleichstift es la palabra en alemán para lápiz, ¿sí? Einen bleichstift es der. Y se declina einen en acusativo. Ahora, ¿qué es acusativo? Lo veremos en las clases siguientes. Acá es acusativo porque aquí la pregunta implícita es, ¿qué le doy? ¿Verdad? Le doy un lápiz. Entonces, ahí determinamos qué es acusativo. Bien. Así que tenemos, en esta frase tenemos dos preguntas implícitas. ¿Es gebe? Yo doy. ¿Qué doy? ¿A quién le doy? ¿Verdad? ¿A quién le doy? Es una pregunta de dati. A mi padre. Entonces, mi padre va en dati. ¿Qué le doy? ¿Qué es lo que le doy? La pregunta de qué cosa es de acusativo. Entonces, cuando voy a decir qué es lo que doy, esto lo decimos en acusativo, que es una declinación diferente. Recién vimos la declinación de dativo. Después, vamos a ver la declinación de acusativo, que tiene sus terminaciones propias. Por eso, las terminaciones que corresponden a cada declinación es algo que hay que memorizar. ¿Sí? Así que ahí requiere bastante esfuerzo de vuestra parte. Bueno. Einen bleichstift, un lápiz. Podemos decir, ein heft. Heft es cuaderno. Cuadernola, ¿verdad? Que es das. El das en acusativo se declina ein. Pero lo vamos a ver en más detalle en la clase que viene. Bueno. Con respecto a geben, del verbo geben. Si se fijan, lo estoy pronunciando e. La primera e la pronuncio más larga. Geben. ¿Sí? Con el premiso. A ver. Bueno. Estaba sonando el celular, perdón. Bueno. Geben. Lo pronuncié más largo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la e. La e. O mejor dicho, cualquier vocal que se encuentre antes de una consonante sola. Y que después venga otra vocal más. ¿Sí? Se pronuncia más larga. O sea. Si la e viniera antes de una doble consonante, no se pronunciaría larga. Se pronunciaría cortita. También, si la e estuviera al final de la palabra, también se pronunciaba cortita. Y si la e tiene solamente una consonante cualquiera al final, también se pronunciaría cortita. Pero, cuando la vocal, ya sea e o cualquier otra, tiene una sola consonante y luego otra vocal más, ahí se pronuncia más larga. ¿Bien? Entonces, esto es Geber. No es Geber. No es Geber. Es Geber. Otro... Una excepción a esto que les dije de la consonante simple, cuando tenemos... Es Geber. Gracias.